¡Qué pinche esta rola! ¡Name, mi canción favorita, déjame un nuevo like! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No, no, no! ¡No, vato! ¡Name, vato! ¡Name, tú ni sabes escuchar rolitas, vato! ¡Guacha esta, carnal! ¡Guacha! ¡Escucha! ¡Escucha esta! ¡Sí, vuela! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No, no, es pinche, bro! ¡Sí! ¡Ah, no, está bien chida, bro! ¡Ah, tú sí sabes! ¡Está chida, vato, esa! ¿Qué? ¿Qué? Llegar donde no he llegado Pisar donde nadie ha pisado Comerme el mundo de un bocado Y hacer mi propio legado ¿Qué? ¡No, no! Si, bro, está bien chidota!